Por los medios de comunicación hemos sido testigos que algunos diputados de oposición se están alarmando porque nuestro Procurador General del Estado, el doctor Wilfredo Chávez, ha pedido que hagamos una auditoría seria a las elecciones del 2019. Hacerle notar que el Tribunal Supremo Electoral señaló que los documentos están disponibles en medios digitales, o sea que cualquier persona, cualquier entidad, cualquier autoridad puede realizar las auditorías correspondientes. Todos fuimos testigos que la OEA a la cabeza del señor Almagro nunca hizo una auditoría al proceso electoral. Lo único que hizo fue presentar un informe, como informes que recibimos nosotros, como el de la CELAC, como la Universidad de Harvard, donde decía que nunca hubo fraude. Pero hoy día respaldo plenamente como diputado, como ciudadano, respaldo la solicitud y la gestión que está haciendo nuestro Procurador General. Como diputado nacional vamos a solicitar si hay la predisposición y podemos coayudar en la investigación creando una comisión mixta de diputados para investigar el caso fraude electoral.